Evangelio Nuestro Señor Jesucristo según San Juan El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor La vida de fe y amor junto al Señor se hace patente en el apóstol que al entrar al sepulcro entiende enseguida que Jesús había resucitado. Lo corroboraría con las apariciones y esa fe se llenaría de luz y fuego de amor en Pentecostés. Lleno del Espíritu Santo se convierte en comunión con el Padre y el Hijo, en testigo y mensajero de la palabra de vida, del Verbo Encarnado. Es la comunión con Dios de cada uno de nosotros que hemos visto y creído que Juan nos está pidiendo, y para ello es absolutamente impostergable darle un lugar muy importante a la lectura de la palabra. Así, ante cualquier circunstancia difícil por la que atraviese el mundo, tendremos la prudencia y la sabiduría de buscar respuestas en la Biblia, que nos dará el parámetro de la verdad del Padre y del Hijo, y nos ayudará con el Espíritu Santo a ponderar y a analizar los acontecimientos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Tor. Amén.